y amigos ya estamos de vuelta aquí en este boladito tengo freyendo el tomate y la cebolla para poner un poquito de bolado de carne la verdad yo pensé que era carne pero es para pollo así para hacer tortita entonces voy a ocupar pollo pollo le vamos a echar a este entonces esto lo voy a llevar tomate, cebolla, le puse bastante cebolla y un pedacito de tomate lo más es que se fría bien esto para ir a echar el pollo entonces y aquí tengo un poquito de masa y aquí tengo un pedacito de achiote entonces creo que vamos a echarle el pollo para que vaya friendo lo tengo que poner no hice bastante porque solo yo estoy, yo estoy la cebolla entonces no se perdió ni las cosas, oye solo para mí no sé no sé ya vamos a echar un pedito ah, aquí tengo la gallinita ahora para acá la paso mi mamá son cubitos bien vamos a echarle la mitad del cubito para que nos va a quedar salada y la otra mitad la vamos a dejar para echársela a la masa vamos a echarle la mitad del cubito para que nos va a quedar salada y creo que todo que se hacía de esto vamos a preparar la masa vamos a echarle la mitad del cubito para que nos va a quedar salada entonces voy a traer agua bueno aquí está la masa lo primero que vamos a hacer es soltar esto aquí tengo un poquito de agua solo este poquito de masa porque la verdad no quería ok y vamos a echar para que agarre color y vamos a echarle un poquito de de sal y y vamos a echarle el cubito va a quedar así bien no se sabe porque le vamos a ver si como se llama si todavía tiene y y y y y y y ya tengo los tomates cocidos ya solo paso la salsita le vamos a echar un poquitito de agua para ir amasando la masa así así porque voy agarrando el color del achiote solo voy a hacer una roja para mi y así la voy a echar y vamos a echarle otro poquito porque no agarro fíjate de la otra receta que le tengo es es lo mismo pero el pasteles pero se le echa algo adentro entonces por eso vamos a ver que ya se lo hacemos con mi mami también le tenemos ya de ahí le voy a contar lo que es que tenemos para hacerles a ustedes creo que les van a gustar los videos porque va a ser la primera vez que lo hago en este canal para ahorita voy a ir a licuar un poquito de salsa que voy a hacer solo le vamos a poner unos pedacitos de cebolla y lo vamos a licuar ir entonces voy a darles y le voy a darles los 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 ¡Vamos! La salsa ya estuvo, le vamos a poner un poquito de aceite a la olla y la vamos a poner a cocer. La verdad le eché muchila entera, va a picar. Y la vamos a poner aquí. Mientras que después vamos a ir haciendo las boladitas para las enchiladas. Ya tengo ahí la aplastadora y tengo la masa. Ahorita vamos a ver. Solo vamos a echar un poquito que vamos con el pan. Y vamos a agarrar una cucharita. Ya la voy a traer. Vamos a ir meneando. Con tres tomatitos hice esta salsa. Con tres. Vale. Vamos a agarrar una bolita. Yo la voy a hacer grande. Vamos a poner. Vamos a aplastar. Yo la acero es un poco grande. Ya tengo calentando ahí el aceite. Creo que la salsa ya va a estar. Termina bien bueno. La vamos a poner a brocar. Esta vamos a echar en la bobe. yo la estoy echando grande solo para mostrar además que se fue de vuelta al agua y no me bañen no me ha bañado como yo ya donde mi mami viene entonces no me quedo tiempo por eso la salsa ya estuvo solo lo único que falta es una enchilada y de muerto como va a quedar esto bueno ahí está la salsa se me reventó se me rajo y también esta mira ahí no vaya pues sí se me pasó el video miren ahí en el otro video le digo que se me reventó